Ha pesado Venga, Marlos Me voy a ahogar En el saco de dormir La tienda se inunda Y Andrea no está por aquí Andrea se fue Pero vale Me voy a ahogar La tienda se inunda Y el dinero de Marta Se disuelve Esto no es normal Y no se me ve Aquí Ahí está ¿Estás viendo que ya está?